Pues como siempre, un gusto, un placer, pero sobre todo, un honor, el estar con todas y todos ustedes, saludándoles y deseándoles lo mejor de lo mejor en esta vida. La reflexión de hoy, amigas, amigos, se refiere a un tema que a todas y todos nos atañe, los valores. En estos días, amigas, amigos, en que la tecnología está súper avanzada, en estos días en que la tecnología nos hace presa de ella a todas y todos nosotros, especialmente en cuanto hace, pues, a las ventajas, a los cambios que nos ofrece el Internet. Es bien fácil ya, amigas, amigas, con un celular, pues, tomarnos fotos, tomar fotos de paisajes, tomar fotos de otras personas, en fin, tomar fotos de cualquier cosa. Posteriormente, al estarlas verificando, pues, hay algunas que no nos agradan y decidimos aplicarles un filtro para que se vean mejor, para que esas fotografías puedan cambiar, puedan mejorar, inclusive, su aspecto. La gente, en estos días, es muy dada a utilizar esos filtros para cambiar y modificar sus fotos. Sin embargo, amigas, amigos, la gente no utiliza los valores para cambiar sus vidas. Así como utilizamos los filtros para cambiar nuestras fotos, debemos de utilizar los valores, usar los valores para cambiar nuestras formas de ser, inclusive, hasta nuestras formas de pensar. Hay que recordarlo, los seres humanos, amigas, amigos, siempre estamos propensos a ir cambiando de mentalidad. Si tenemos una mentalidad negativa, es bien dable que utilicemos también un filtro como lo son los valores para cambiar a una mentalidad positiva. El día que todas y todos nosotros utilicemos los valores para cambiar nuestras vidas, ese día, amigas, amigos, estaremos nosotros mismos contribuyendo a ser mejores.